Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada en mi labor Allí me pasé los años, allá encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No se despida jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor Mal haya los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Mal haya unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Música